fecha del día de hoy nombre curso y nombre del instructor vamos a hablar cuando ya estén listos me dicen quita que vayan llegando los demás se los voy empezando también vamos a dar un refrescar de lo que hemos hablado del libro porque no quiero que les pase lo que le está pasando a los muchachos del sábado los muchachos del sábado les apliqué este examen el día de hoy el día de ayer perdón y la mayoría solamente sacó 50% de preguntas bien yo creo que esto ya lo han visto ustedes también así que pongan su libro por favor no quiero libros arriba yo les voy a ir explicando yo les voy a ir diciendo las respuestas ok y yo les voy a ir diciendo ya ustedes ustedes poco a poco conforme vamos a ir avanzando si la tienen bien y si no pues no le hace ya yo les digo Luis usted que viene a la clase del domingo y Leo también que viene a la clase del domingo pregunta número uno escríbala qué es el aire acondicionado qué es el aire acondicionado escríbala ustedes que están aquí y una vez respóndanla con lápiz vayan y agarren un lápiz y respóndanla qué es el aire acondicionado qué es el aire acondicionado a ver Luis despiértese un poquito y contésteme esa pregunta en su en su parecer de lo que ha aprendido no se preocupe el aire acondicionado es una forma de poder ayudar a vivir o a estar mejor en en un ambiente de vida personal o familiar o en hogar por ejemplo es una manera de 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 darnos la oportunidad de estar mejor en tiempos ya sea demasiado fríos o demasiado calientes buenos días leo cuál es su respuesta a la pregunta qué es el aire acondicionado es un método de enfriamiento que nos ayuda a mantener un poco más fresca las temperaturas en el ambiente de lo que es es doméstico o la parte de 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 oficinas nos ayuda a mantener el ambiente un poco más más cálido qué es el aire acondicionado domingo no han puesto qué es el aire acondicionado el aire acondicionado la respuesta para que la ponga usted ahí el aire acondicionado se constituye de equipos electromecánicos que utilizan refrigeración en el aire acondicionado el aire acondicionado que no se puede desdose éxito que no se puede el aire acondicionado y el aire acondicionado y este enfría un espacio, recuerden no estamos hablando de calefacción, estamos hablando de aire condicionado y este enfría un espacio con la finalidad del confort humano, este es el aire condicionado Pregunta número dos, apúntenle, los que necesitan apuntar, qué es la electricidad y los que ya tienen la pregunta, nomás respóndanla. Denny, ¿qué opinas? ¿Qué es la electricidad? ¿Te agarré dormido? ¿Qué es la electricidad, Domingo? Sí, pero le voy a decir que está bien, lo único que no me pareció es que utilice la palabra luz. La energía no produce luz. Quien genera la electricidad, ya sea un generador, una terminal eléctrica o un panel solar, ellos no producen luz. Así que nosotros como técnicos tenemos que olvidarnos de esta palabra, luz. Ya no, la única luz que se genera es la luz del sol y la de luna. Ahora, claro que se ilumina a través de la energía eléctrica y se ilumina un espacio, pero a eso no le llamamos luz, a eso nosotros le llamamos carga. Un foco luminoso, una luz que nosotros ponemos para alumbrar un espacio, a nosotros le llamamos la carga. Puede ser un foco, puede ser un motor, puede ser cualquier otro electrodoméstico que utilice electricidad, a eso se le llama carga. Así que la palabra luz viene desde mucho tiempo muy mal informada, porque pues dice, ya hay luz, estamos oscuras y ya hay luz. Entonces de ahí todos pensamos que la misma electricidad es luz, pero no es luz, solamente es el foco que se utilizó para alumbrarnos y el foco es la carga, lo que está utilizando la energía. La electricidad, ¿qué es la electricidad? La electricidad es una forma de energía que se genera por medio de generadores termodinámicas, termoeléctricas o paneles solares. Vienen otras preguntas allí, pero más adelante las vamos a poner. Número tres, le voy a preguntar a Domingo. Número tres, los que están en Zoom, apunten esto. ¿Cuál es el cero absoluto? Apúntenlo y pónganle su respuesta. ¿Cuál es el cero absoluto? Ya sea en Fahrenheit o en Celsius, no importa, pero yo quiero saber cuál es el cero absoluto. No se acuerda, no se acuerda. Ok, Denny, ¿cuál es el cero absoluto? Sí, pero hay un número. Sí, claro, eso es cuando las moléculas de calor se detienen. Ya sea en Celsius o en Fahrenheit, necesitamos un número. ¿Es pregunta o es respuesta? Lo siento, si algo. Luis, ¿cuál es el cero absoluto? Olvidado por completo. Cero absoluto, apúntelo en Fahrenheit y en Celsius. Celsius es menos doscientos setenta y tres y en Fahrenheit es menos cuatrocientos sesenta. ¿Cuál es el cero absoluto? ¿Cuál es el cero absoluto? Pregunta número cuatro. ¿A qué temperatura hierve o esbuye el agua, ya sea en Celsius o Fahrenheit? Ahí la pregunta dice en Celsius, pero póngale también en Fahrenheit. ¿A qué temperatura orgulle el agua? Recuerden que como punto de referencia nosotros utilizamos el agua como refrigerante. A ver, Leo, por favor, ¿me ayuda con esas dos respuestas para los muchachos? 212 Fahrenheit y 100 grados Celsius. Apúntele. 100 grados Celsius. Tenemos 212 Fahrenheit para el punto de ebullición del agua. Pregunta número 5. ¿Cuál es la presión atmosférica a nivel del mar? ¿Cuál es la presión atmosférica, Manolo? 14.7, 14.6. Esa es la respuesta aproximada. Igual como el cero absoluto, nunca se ha podido determinar. Posiblemente se extiende más de ese número, científicamente hablando, pero nosotros sabemos que ese es el número que manejamos. ¿Cuál es la presión atmosférica? Número 6. Y número 7. Lo vamos a pasar poquito y ahorita vamos a regresar. Mientras yo formulo la otra pregunta, voy a poner la fórmula aquí para los grados y los Celsius. La fórmula de conversión. Nos vamos a la pregunta número 8. Y apúntenle cuál es el calor sensible. Y si ustedes ya están allí para las respuestas, no lo pongas con pluma. Ve y ponla allá con un lápiz para que tú le vayas escribiendo. Y si ya te equivocaste, pues le puedas borrar o algo. Número 8. ¿Cuál es el calor sensible? ¿Cuál es el calor sensible, Domingo? ¿Cuál es el calor sensible, Denny? El calor sensible es aquel que podemos medir y sentir. Podemos sentirlo y podemos medirlo con un termómetro. Podemos medir y sentir. Podemos medir con un termómetro, lo podemos sentir. Pregunta que sigue. Los muchachos de Zoom, yo creo que van en la pregunta número 6, porque se las cambié por la que seguía. Ellos van en las 6. Pero ustedes van en la 9. Ahorita vamos a regresar. Apunten. ¿Cuál es el calor latente? Ustedes vayan a la pregunta 9 y respóndanla. Respóndanla con sus... No esperen a que yo la diga. Respóndanla y si la hicieron mal, pues ya entonces la corrigen. Luis, ¿cuál es el calor latente? El calor latente es la temperatura que pasa los límites de evolución y no se puede medir. Excede el... Llega al punto de evolución y por lo tanto es una temperatura sensible, pero por lo tanto no se puede medir porque excede el número de temperatura para poder ser medida. ¿Es correcto, Denny? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta, Domingo? Ya lo puse a pensar. Miren, les voy a recordar un poquito. El calor latente viene directamente relacionado con el superheat y este se produce en el coil, en el evaporador. viene directamente añadido a él. Cuando yo digo que el superheat tengo una olla hirviendo y luego le pongo más calor ¿qué sucedió allí? Para recordarles poquito. Le metí más calor no cambió su temperatura cambio de estado de líquido a gaseoso entonces el calor latente es aquí que podemos medir ¿Ok? No hay un cambio de temperatura pero sí un cambio de estado. El calor latente hay un cambio de estado más no un cambio de temperatura ese es el calor latente y viene directamente añadido al superheat Mientras formulan la siguiente pregunta número 10 trabajen en ellas voy a poder voy a poner la fórmula para descifrar ¿Qué es calor por conducción? Escríbanla ¿Qué es calor por conducción? y de una vez respóndanla y me dicen Más ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya la tienen? ¿Manolo? Más o menos. A ver, Domingo, usted que ya es más viejo. Sí, más o menos, sí. Sí, más o menos. El calor por conducción, más o menos. A ver, Denny. Sí. Una flama, pongo la varilla, las moléculas vibran, suben hacia arriba, se calienta la varilla. ¿Qué es calor por conducción? Otra vez. El calor por conducción es aquel que viaja por medio de la hidratación de las moléculas de calor. Dado un objeto que es buen conductor, ya sea el aluminio, el cobre, el bronce, el oro, la plata. Todo aquel que va a ser buen conductor, el metal, va a tener esta conducción y este es el calor por conducción. Regresamos a las previas mentes porque ya puse las fórmulas. Los muchachos de Zoom, ¿en cuál pregunta van? Para la séptima. Siete, ocho. ¿Las van enumerando? Sí, señor. Vamos en la sexta. Vamos para la séptima. Séptima. Ok. Regresamos entonces a la pregunta previa. Usando la fórmula de conversión que está en el pizarrón, ¿cuánto es 75 Fahrenheit en Celsius? Utilicen la fórmula y conviértanla. La pregunta, otra vez, formulen la pregunta. Usando la fórmula de conversión, ¿cuánto es 75 Fahrenheit en Celsius? Está fácil, ¿verdad, Domingo? Si yo quiero sacar Celsius, yo tengo 75 grados. Entonces, yo voy a usar la fórmula que está allí. 75 menos 32 y lo divido entre 1.8. ¿Cuál es el resultado? 57. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Tengo 75 grados. Luego, le quito menos, ¿verdad? Y me da 40. Y luego eso yo lo divido entre 1.8. ¿Cuál es el resultado? Entonces, ¿por qué ustedes habían sacado 57? ¿Por qué le habían puesto 57? No, 23. Punto 8. Otra vez, vuélvalo a hacer. Si yo quiero saber cuánto es 75 grados en Celsius, yo tomo los Fahrenheit, que son 75, le quito 32. El resultado de ello, yo lo divido entre 1.8. Y ese va a ser mi conversión. El resultado van a ser los Celsius. ¿Estamos bien allí, Luis? ¿Sí me estás siguiendo? Sí, más o menos. Estoy tratando aquí de hacer sin ver nada más. Tratando de hacer la fórmula. ¿Pero sí la mira o no? En la pizarra, sí, todo bien. Ok, ahí está la fórmula de arriba. Está la fórmula de arriba. Dice, ok, quiero saber Celsius. Entonces, yo agarro los Fahrenheit, que la pregunta me hizo, sé cuál es el resultado o convertir 75 Fahrenheit en Celsius. Yo agarro 75, a esos 75 le resto 32. Luego, el resultado de ellos me va a dar, ¿qué? Como 43, ¿no? Exacto. A esos 43, yo los voy a dividir entre 1.8. Ya ese es el resultado. Los Celsius. Es la conversión de los Celsius. ¿Qué dice Domingo? Si hubiera sabido, mejor ni vengo. Si hubiera sabido que iba a haber examen, mejor ni vengo. Ok, resulta en 23.8 Celsius. 23.8 Celsius. Muy bien. Pregunta siguiente. Usando la misma fórmula, no la misma, sino la fórmula de conversión de los Fahrenheit, la que está aquí abajo. ¿Cuánto es 40 Celsius en Fahrenheit? Volvemos a hacer nuestra fórmula. ¿Esa sería la pregunta 7? Recuerden, esto que está aquí es un paréntesis. Primero se sacan los paréntesis. Primero trabajamos con el paréntesis, luego después hacemos lo demás. Así que, 1.8 ¿por qué? Por 40. 1.8 por 40. Y de allí, más 32. 104. Haga la operación, Domingo. No. 1.8 por 40. 72. 1.8 por 40. Luego después el resultado del paréntesis, yo lo voy a sumar. Con 32. Más 32. Ahí está. 104. Si yo fuera usted, yo guardo esta fórmula por ahí, por un lado, porque siempre se va a necesitar. Mario, pero esa pregunta sería basada en el número 7 ya. ¿En el número qué? ¿Número 7? Sí. Ok, entonces la número 7. No, no, la número 7 ya la habíamos visto. ¿Cuál era esa? No, no. Leonardo. Leonardo, ¿cuál era la número 7? Él llevaba el conteo. ¿Cuánto es 75 Fahrenheit en grados centígrados? Y la 8 es, ¿cuánto es 40 Fahrenheit? 40 grados centígrados. Ok, la 8. La 8, ¿qué no era? ¿Cuál es el calor sensible? No, no, muchachos, está nada. Lo que pasa es que mientras, mientras yo formulé la fórmula aquí, mientras la escribí, yo me brinqué dos. Correcto. Entonces, ellos ya van en la, en la 10. Y ustedes, ahorita, al completar estas dos más, ya tenían que haberse emparejado. Ok, entonces este. La pregunta número 1 era, ¿qué es el aire acondicionado? Correcto. Pregunta número 2, ¿qué es la electricidad? Correcto. Pregunta número 3, ¿cuál era el cero absoluto? Pregunta número 4, ¿a qué temperatura huye el agua? En Celsius. Pregunta número 5, ¿cuál es la presión atmosférica a nivel del mar? Correcto. Pregunta número 6, usando la fórmula de conversión, yo me brinqué allí. Allí dejé la 6 y la 7 y me fui luego, luego a, ¿cuál es el calor sensible? Para ustedes, esta sería la 6. Luego, la 7 sería para ustedes, ¿cuál es el calor latente? La 8 sería para ustedes, ¿qué es calor por conducción? Luego, regresando a estas dos que llevaban la fórmula, tenían que haberse emparejado ya con 10 preguntas. ¿Cuál de ellas les hizo falta? Sí, donde yo confundí es, cuando te saltaste, para mí la 6 era, ¿cuánto es 75, usando la tabla de conversión? ¿Cuánto es 75 grados Fahrenheit, convirtiéndolos a Celsius? Sí, pero yo me brinqué para poder hacer la fórmula. No, yo entiendo. Entonces, ahí está la confusión mía, porque pues... No importa, usted póngale el número que usted quiera, nomás emparejese al 10. Muy bien. Póngale el número que usted quiera, nomás emparejese al 10. Ya vamos en la 10. Seguimos. Pregunta número 11. ¿Cuál es el calor por radiación? Para que la formulen, ustedes la escriban. ¿Cuál es el calor por radiación? Manolo, ¿ya la sabe? Buen ejemplo, la que nos da el sol, que es una calor por radiación. ¿Cuál es el otro ejemplo? Por ejemplo, una lámpara luminosa que es de bastantes watts, te está proveyendo calor. Ese es un calor por radiación. Un radiador de agua caliente que se pone en las zonas montañosas y que está dándote calor por medio de la radiación. Ese también es radiación. Un heating element que está al rojo vivo también. Es un calor por radiación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!